y muy buenas a todos guapísimos aquí tío el manquitillo que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas robux de 400 robux cada una ojo así que esa es la noticia espero que os haya gustado así que suscribiros activar la campanita y gente os dejo con el vídeo de hoy vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno bueno buenos saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy tío estamos en militarita y con chicos y soy del ejército de méxico arriba méxico hombre ya y los de méxico miran por debajo de las gafas y no miran por encima al revés miramos por debajo de las gafas porque somos más chulos y nada estamos en militarita y con y tenemos un nuevo código y vamos a ir a por él pero rapidísimo pero rapidísimo que lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que tío pues para jugar a militar taikon y ser méxico y ganar todas las batallas vamos a ir a por ese código y donde tenemos que ir pues tenemos que ir al pegarle el like porque por qué digo eso porque en este juego no hay pajarito de twitter lo que hay es un like mirar aquí en el lado izquierdo vale ahí está es el like vale y le pinchamos le damos al like bien y vamos a poner ese código que nos ha puesto nuevecito de hoy que nos van a dar dinerito vamos a poner y aquí tenemos el código chicos y chicas gates vale ojo y os voy a poner más códigos ahora os los digo es gates que nos va a dar gates pues chicos nos va a dar 50 mil dólares bien bien no está mal todo lo gratis ya sabéis que en este canal sabe mejor así que gente copiarlo bien y le damos a reducir reducimos y yo reducimos 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 le damos yo vale ya está vale es que bien ha tenido un poquito de laje ha tenido un poquito de laje el código y creía que no me lo había dado bueno gente voy a poner más códigos que todavía siguen activos ahí arriba a la derecha vale ahí se despliega otro vídeo y nada a pincharle y ahí tendréis más dinerito bueno así que nada la gente un chico enorme arriba méxico y nos despedimos adiós adiós adiós